Alcalde, justamente de Ranco para conversar de esto que está sucediendo. Alcalde, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Alcalde, si nos puede entregar inmediatamente información de lo que ha ocurrido ahí con este helicóptero que ha caído en su zona. Sí, estamos en el lugar ya en el sector de Ilihue. Al menos estoy llegando con el personal de la municipalidad ponernos a disposición de carabineros, de bomberos, igual para apoyar en esta emergencia. De verdad que nos tiene bien preocupados. ¿Se sabe quiénes son las personas que iban al interior de esta aeronave? No, en este minuto hay solamente información que no es oficial. No me voy a permitir revelar nada todavía porque prefiero tener el reporte de la Armada y Carabineros. Pero están en eso, están trabajando. Hay una persona desaparecida. Lo único que le puedo entregar. ¿Y cuántas personas iban al interior? ¿Se sabe eso? Sí, supuestamente eran cuatro. Lograron salir tres. Estuve con algunas de ellas, pero no sé los nombres. ¿Usted estuvo con algunas de ellas, de las personas que lograron sobrevivir? ¿Y qué le comentaban? ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, lo que pasa es que, vuelvo a insistir, esto es solamente información general porque la verdad cuesta bastante poderse expresar acá, primero porque está lloviendo muchísimo, y segundo porque es doloroso en realidad tener que transmitir este tipo de noticias. Para mí, yo no estoy acostumbrado a transmitir malas noticias, entonces, sin embargo, lo que me señalaba, al menos el propietario del lugar donde estamos, donde despegó el helicóptero que despega, el exceso de lluvia, se empañan los vidrios y a pocos metros parece que se escapotó en el lago. Ya, pero usted tiene confirmado, por lo menos, de que el expresidente Sebastián Piñera iba al interior justamente de esta misma aeronave. No lo tengo confirmado. Son solamente comentarios que se están dando, pero prefiero, como le digo, poder confirmar la información con el parte de la Armada y de nuestro equipo de salud, igual que ya están acá instalados en el sector. ¿Y la aeronave pertenecería a su propiedad del expresidente? Entiendo que no. Entiendo que no. ¿Qué cree usted que pudo haber ocurrido en la misma zona? Usted mismo decía que había mucha lluvia, que hay mucha lluvia en estos momentos. ¿Pudo haber afectado las condiciones climáticas? ¿Tiene que ver con otro tema? Sé que todavía está en desarrollo y que a lo mejor es muy pronto para tener una teoría, ¿no? Pero por lo menos contarnos qué pudo haber sucedido con este mismo hecho. Sí, de hecho, la lluvia acá es parte de nuestra zona. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ello, en realidad. Lo que sí es extraño es que llueva de esta manera en el verano. Así que está lloviendo bastante acá en Lilihue, una zona que tiene harta cordillera, harto cerro, casi encima del lago. Entonces, se produce ahí un clima bien extraño. Y por lo que señalaba el propietario, probablemente el helicóptero se les empañaron los virus, que era lo que señalaban también quienes iban ahí. Se empañaron los virus y eso se produjo una confusión también con la altura, la altitud y el lago y todo eso. No, no, no sé más. Así que eso, en cuanto puedo informarle mientras tanto. Yo ahora tengo que trabajar un poco, porque estamos con los equipos acá tratando de apoyar un poco las labores. Entiendo, sí, alcalde. Te rescate. Sí, le quito la última pregunta. Entiendo que esto está en desarrollo. Estamos en una comunicación con el alcalde de Ranco en estos momentos que tiene información in situ en el lugar. Pero usted me comentaba, efectivamente, de que estuvo con las personas que habrían sobrevivido a este mismo hecho. Si nos puede comentar un poquito más de eso. ¿Qué le comentaron ellos? No, no, no. Yo estuve con el... De hecho, en la casa las personas que están dentro, en realidad. Los alcancé a ver, porque yo no conversé con ellos. Conversé con el propietario de la casa. Y el propietario me dijo que ellos estaban bien. Así que... Pero... Por eso, mire, déjeme tener un poco más de información y a lo mejor les puedo ayudar un poco más tarde. Porque, como les digo, están todos acá con un intenso trabajo y estamos tratando de apoyar las labores. Así que si tengo un poco más de información y se la puedo entregar en un rato más y... Perfecto, alcalde. Vamos a estar en contacto entonces con usted, con esta noticia que está en desarrollo. Le damos las gracias por esta comunicación. Entiendo que es un momento de bastante inquietud. Así que agradecemos ese mismo contacto, alcalde. Muchas gracias. Bien, ahí estábamos con el alcalde de Ranco finalmente confirmando.